Ok jóvenes, hoy vamos a hacer un trabajo en la clase que vamos a estar utilizando lo que se llama el dictado auditivo. El dictado auditivo es exactamente lo mismo que un dictado en cualquier materia, ¿verdad? Vamos a tener tres partes. Esas tres partes las vamos a dividir cada una en diez ejercicios. Y por ejemplo, la primera parte, si se dan cuenta, dice cuál es la nota que suena de las cuatro. Las cuatro notas van a ser las que siempre hemos estado practicando, el uno, tres, cinco, ocho. ¿Verdad? Esas son nuestras cuatro notas. Cada ejercicio, la primera parte de cada ejercicio, lo voy a repetir tres veces. Ejemplo. Y yo, luego de tocar las cuatro notas, le voy a pedir una de las cuatro. Si usted escucha que yo toque el eighth, pues en el primero, pone eighth, ¿ok? En su libreta. En la libreta que tenga así de pentagrama o la que todavía tenga de música, ¿ok? Voy a repetir ese ejercicio tres veces. Esa es la primera vez. Para que confirme. Y una tercera vez para que reconfirme. ¿Ok? Y usted lo pone. Sáquete. Seguimos así con los diez ejercicios, ¿verdad? Luego vamos a la segunda parte. Exactamente lo mismo. Debajo de la segunda parte vamos a tener diez. Opciones, ¿verdad? Y yo voy a tocar las triadas, ya sea mayor o menor, en diferentes tonalidades, ¿ok? Para seguir sintiendo ese sonido. Por ejemplo, la primera vengo y hago esto. Si para usted eso suena menor, pero usted pone en la primera, ya estamos en la segunda parte, ¿ok? Debajo de aquí. Voy a hacer una carita triste o puede escribir la palabra menor. Eso es un ejemplo, pero lo que sonó fue mayor, ¿ok? Eso es mayor. Exactamente lo mismo que voy a hacer con la primera parte, segunda y tercera de cada ejercicio repetirlo tres veces. ¿Estamos? Cuando hayamos terminado todo este ejercicio, ¿verdad? Vamos a discutirlo entre todo el grupo. Yo voy a preguntarle a cualquiera, ¿ok? Así que vamos a estar pendientes de lo que estamos haciendo, ¿ok? Vamos a comenzar con la primera parte, ¿ok? Luego de que terminemos todo es que vamos a discutir, ¿ok? Así que vamos allá. Y no expliqué exactamente como hicimos con la triada mayor y menor. Vamos a hacer con la escala, ¿ok? Si la distingue mayor, carita feliz o palabra mayor, ¿ok? Vamos a la primera parte, vamos allá. Estas son nuestras cuatro notas. Después de las cuatro notas, toco la que quiero, ¿ok? Esa es nuestra primera nota. Vuelvo y repito. Confirme. Y la última repetición para que reconfirme. Esta es uno. Oye, ese es nuestro primer ejercicio. Ahora vamos para nuestro segundo, ¿ok? Esta es la segunda. Estas son nuestras cuatro notas. Perdón. Vuelvo a hacer el segundo ejercicio. Metí un dedo ahí. Escuche. Vamos a confirmar. Y ahora vamos a reconfirmar. Y ahora vamos a reconfirmar. Muy bien, muchachos. Seguimos para el tercero. Nuestras primeras cuatro notas. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar. Ahí ya tenemos nuestro tercer ejercicio. Vamos para el número cuatro. Este es el número cuatro. Vamos a confirmar. Y vamos a reconfirmar. Muy bien, muchachos. Ahí tenemos nuestro cuarto ejercicio. Ahora vamos para el quinto. La para el cinco. Nuestras primeras notas. Cuatro notas. Esa sería nuestra nota. Vuelvo otra vez. Vamos a confirmar. Y ahora vamos a reconfirmar esas notas. Muy bien. Vamos para el número seis. Estas son nuestras cuatro notas. Muy bien. Vamos a confirmar. Vamos para el ejercicio número siete. Estas son nuestras notas. Su casa, ¿verdad? Pues... Otra vez. Y vamos a reconfirmar. Este es el uno. Vamos para el ejercicio número ocho. Estas son nuestras notas. Estas son nuestras notas. Y vamos para el ejercicio número nueve. Estas son nuestras cuatro notas. Vamos a confirmar. Y vamos a confirmar. Y el número diez. Estas son nuestras cuatro notas. Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. Vamos a confirmar. Este es el uno. Y vamos a reconfirmar. Y aquí tenemos nuestra primera parte. Y aquí tenemos nuestra primera parte. Vamos para la segunda parte. Exactamente igual. Voy a hacer tres ejemplos de cada ejercicio. Y usted, ahí en su libreta, ¿verdad? Si esta va a ser la segunda parte, hago la triada tres veces. Y usted, si distingue que es mayor o menor, escribe menor o mayor, o la carita feliz o triste. Primera triada. Primera triada. Vamos a confirmar. Recuerde. Ambiente de contentura o ambiente de tristeza, densidad. Reconfirmar. Si usted escuchó mayor, carita feliz o palabra mayor. Si escuchó menor, carita triste o palabra menor. Segunda. Vamos. Segundo ejercicio. Vuelvo otra vez. Vamos a confirmar. Vamos a reconfirmar. Muy bien. Ejercicio número tres. Este es el ejercicio número tres. Entonces, vamos a confirmar el sonido. Y vamos a reconfirmar. Vamos para el ejercicio número cuatro. Este sería. Vamos a confirmar el sonido. Y vamos a reconfirmar ese sonido. Muy bien. Vamos para el ejercicio número cinco. Si usted lo distingue como mayor, carita feliz, distingue como menor, carita triste o la palabra. ¿Ok? Vuelvo otra vez. Vamos a confirmar. Y ahora vamos a reconfirmar. Muy bien. Ahí tenemos nuestro ejercicio número cinco. Vamos para el seis. Volvemos. Esa es la de confirmación. Y vamos a reconfirmar ese sonido. Bien. Vamos para el ejercicio número siete. Escuche. Vamos a confirmar el sonido. Y vamos a reconfirmar ese sonido. Ahí está. Vamos para el ejercicio número ocho. Distinga este. A ver. Vuelvo otra vez. Vamos a confirmar. Y vamos a reconfirmar. Muy bien. Ese sería nuestro número ocho. Vamos para el número nueve. Escuche. Vamos a confirmar. Y por último. A reconfirmar ese sonido. ¿Ok? Y nuestro último ejercicio de la segunda parte. Sería esta tríada. Vamos a confirmar. Y reconfirmamos. Y reconfirmamos. Y con este ejercicio terminamos nuestra segunda parte. Ahora vamos a distinguir las escalas. Recuerde. Exactamente igual que la segunda parte. Si distingue que la escala que estoy tocando es mayor. Carita feliz o palabra mayor. Exactamente igual a lo menor. ¿Ok? Tercera parte. Esta es nuestra primera escala. ¿Ok? Reconfirmamos. Perdón. Confirmamos. Ahora reconfirmamos ese sonido. Escuche. Ese sería nuestra primera. Nuestro primer ejercicio de la tercera parte. Segundo. Segunda escala. Escuche. Vamos a confirmar el sonido. Y ahora reconfirmamos ese sonido. Y ahora reconfirmamos ese sonido. Muy bien. Vamos para el tercer ejercicio. Escuche. Escuche. Confirmamos ese sonido. Muy bien. Y reconfirmamos ese sonido. Y ahora reconfirmamos ese sonido. Ahí tenemos nuestro tercer ejercicio. De la tercera parte. Cuarto ejercicio. Vamos allá. Escuche. Esa es nuestra primera. ¿Verdad? Ejemplo. Ahora vamos a confirmar el sonido. Perdón. Aquí se me trancó algo. Voy ahora, muchachos. Ajá. Vamos a confirmar ese sonido. Y ahora vamos a reconfirmar ese sonido. Y ahora vamos a reconfirmar ese sonido. Muy bien. Ejercicio número 5. Sería de la siguiente manera. Ahí está nuestro sonido. Vamos a confirmar esa escala. Y ahora vamos a confirmar ese sonido. Muy bien. Vamos al ejercicio número 6. Escuche. Vamos a confirmar ese sonido. Y ahora vamos a confirmar ese sonido. Y ahora vamos a confirmar ese sonido. Y ahora vamos a confirmar ese sonido. Muy bien. Vamos ahora a nuestra número 7. Vamos allá. Escuche. Y ahora vamos a confirmar ese sonido. Y vamos ahora a reconfirmarlo. Y ahora vamos a confirmarlo. Muy bien. Vamos para el número 8. El do. Vuelvo otra vez. Vamos a confirmar ese sonido. Vamos a confirmar. Y vamos a confirmar ese sonido. Y vamos a confirmar ese sonido. Y ahora vamos a confirmar ese sonido. Y ahora vamos a confirmar ese sonido. Nuestra escala número 9. Y ahora vamos a confirmar ese sonido. 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 Y vamos a reconfirmar. Ahora vamos para la última escala. Vamos a ver. Ok, vamos a confirmar ese sonido. Y vamos a reconfirmar ese sonido. Ok, ahora vamos a discutirlo en el grupo, vamos allá.